Hola, mi nombre es Diego y yo les voy a explicar cómo se resuelve el problema cajas, que era el problema 1 del día 2 de la OMI en línea 2020. Bueno, ¿qué nos dice el problema? El problema nos dice que tenemos n números y los queremos acomodar en el menor número posible de torres. ¿Qué propiedad tiene que cumplir las torres? Es que, pues, si una caja tiene resistencia XI, o tenemos un número XI en la torre, a lo más podemos tener XI números arriba de él. Entonces, esa es la propiedad que tienen que cumplir las torres y tenemos que minimizar el número de torres que generamos. Algunos de las torres que sí podíamos generar, que eran válidas, son estas dos, por ejemplo, 10, 3, 5, 0. Porque para cualquier número es mayor al número de cajas que tiene arriba, ¿no? Y alguna de las posiciones, o bueno, torres inválidas que podíamos generar es como esta. Tenemos aquí un 0, pero tiene capacidad 0 o resistencia 0, pero tiene 3 cajas encima, por lo que esto no es válido. O en este caso tenemos un 2, tiene resistencia 2, pero tiene 3 cajas arriba, por lo que es otra configuración de una torre inválida. Ahora, la subtarea 1 nos decía que n iba hasta 10, lo cual siempre es importante analizar los límites y ver qué soluciones o qué complejidades podrían ser factibles. Y en este caso nos permite soluciones factoriales. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar que n es tan pequeña y podemos hacer una solución factorial? Bueno, podemos pensar, ¿qué pasa si hago un grid? Podemos intentar ver cómo se podría comportar una solución grid. Y, pues, ¿qué pasa si yo itero sobre las cajas en orden y voy creando torres solo cuando sea necesario? Entonces, ¿cómo se ve este grid o cuál es la idea detrás de este grid? Imaginemos que yo empiezo insertando o creando una nueva torre con la primera caja y a partir de ahí el 0, pues, checo. Tengo una caja por aquí, tengo una torre que todavía aguanta, entonces la meto ahí con ella. Luego checo el 1. El 1 ya no puede ir en esta torre porque, pues, está 2-0. Si yo lo metiera aquí el 1, se volvería inválida porque el 0 no puede tener cajas encima. Entonces, tengo que crear por acá una nueva torre. Luego el 3, pues, lo puedo meter ahí, ¿no? Entonces, en este caso, esta solución grid nos hubiera dado dos torres. El problema es que, en este caso, es posible hacerlo solo con una torre, que es 3-2-1-0. ¿Y por qué falló esta solución? Fue por el orden en el que insertamos los... Fue por el orden en el que insertamos los valores. Entonces, si yo hubiera primero insertado el 3, luego el 2, luego el 1 y luego el 0, solo hubiera creado una torre. Pero bueno, como tenemos n menor o igual a 10, es posible simular todas las posibilidades. Es decir, todos los órdenes posibles. Y como a lo más es 3 millones y medio, esto pasa en tiempo perfectamente. Y podemos ver que algunas soluciones nos pueden dar resultados a lo mejor no tan óptimos, unas un poco peores. Pero si voy a simular todos los órdenes posibles, llegará algún punto en el que yo simule el orden de insertar las torres correcto. Y pues me va a dar la solución óptima. Entonces, esto era suficiente para obtener los primeros 27 puntos del problema y resolver la subtarea 1. Pero necesitábamos más ideas y más observaciones para los siguientes puntos. Una observación que nos podía ayudar y podía simplificar el problema es que en una torre válida podemos acomodar las cajas de la más resistente a la menos resistente. Por ejemplo, aquí tenemos dos cajas, dos torres iguales, simplemente que en esta está ordenado los números del más resistente al menos resistente. Y en este están ordenados en un poco más arbitrario, en un orden más arbitrario, pero las dos son válidas. Y lo que quiere decir esta observación es que siempre podemos llegar a una solución válida con torres ordenadas de mayor a menor. Porque esto es cierto, ¿qué pasa si yo tengo una solución válida en un orden arbitrario? Y yo cambio un número mayor por un número menor que está abajo. Pues este número menor sabemos que era válido, entonces funcionaba bien, tenía menos de ese número de cajas arriba. Y si yo lo cambio, pues le estoy poniendo un número mayor, por lo que le estoy dando un poco más de espacio, lo cual no invalida la solución. Y como funcionaba en esta posición, si yo subo el número más pequeño, pues va a seguir funcionando. Por lo que si yo hago ese número de cambios, hago esos cambios de un mayor por un menor abajo, pues al final puedo llegar a un ordenado y la solución sigue siendo correcta. Entonces esto nos ayuda a tener un poquito más de orden en el problema, y no tener los números a lo mejor tan revueltos. Entonces, esto nos puede llevar a lo mejor a una idea de que, pues siempre insertarlos, como habíamos visto en la primera subtarea, siempre insertar los números en orden. Pero cuidado que no siempre funciona ordenar de mayor a menor, meterlos en ese orden, como podría parecer. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo 6, 5, 1, 1, 0, 0, yo voy a intentar meter 6, luego el 5, luego el 1, luego el 1. O sea, aquí voy a crear una torre, porque todo eso es válido. Pero luego voy a meter el 0. El 0 ya no va a funcionar, porque esta caja que tiene un 1 por aquí ya no permite que haya un 0 arriba, porque tendría dos cajas. Y entonces, esta solución va a crear tres torres, cuando la solución óptima, pues solo genera dos. En este caso, sería así, ¿no? 6, 5, 1, 1, 0, 0. Y por qué falla el greedy, o sea, ¿por qué no funciona siempre con ordenar de mayor a menor? Y es porque a veces mete números grandes arbitrariamente en las torres, sin saber que a lo mejor sería más conveniente ponerlo abajo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto, y pues por eso es que no funciona siempre ordenarlos de mayor a menor. Pero bueno, para la subtarea n menor igual a 100, no es posible iterar sobre todas las configuraciones iniciales, como lo hicimos para la primera subtarea. Y pues ya vimos que el greedy no siempre sirve para datos ordenados de mayor a menor. Pero aquí va la observación 2, y es, ¿qué pasa si yo fijo el número de torres que voy a tener? ¿Qué pasa si yo intento encontrar una solución para un número fijo de torres? Pues cuando yo elija las bases de esas torres, pues quiero que sean los más resistentes posibles. Es decir, yo voy a agarrar los números más grandes para que sean las bases. Porque si yo tengo un número grande o un número chiquito, pues como sé que va a ir hasta abajo, sé que me conviene darle espacio y pues que sea lo más grande posible. Y pues las siguientes cajas pueden ser acomodadas en un orden similar. Vamos a verlo en el ejemplo un poquito más claro. ¿Qué pasa si yo tengo este arreglo de cajas y fijo qué pasa si yo lo quiero hacer en 3 torres? ¿Cómo se vería? Pues yo voy a elegir las bases como las más resistentes, ¿no? La caja 10, la caja que tiene 8 de resistencia y la caja que tiene 6. Ahora, la siguiente caja es 5. Yo la quiero meter en la torre más resistente, que sería el 10 en este caso. Porque, pues, es la que más resistencia tiene con la que más resistencia todavía tiene, ¿no? Para poder intentar hacerla lo más grande posible. Y para las siguientes cajas puedo hacer algo parecido, ¿no? Ir los metiendo como en orden e ir balanceando las torres. En este caso, si yo fijaba las tres torres y los metía en este orden, llegaba a una solución inválida. Puede haber veces en las que yo fijo el número de torres y hago este mismo orden o este mismo algoritmo y llegamos a soluciones inválidas, ¿no? Entonces, si yo fijo el número de torres y hago algo como esto, puedo saber si es posible o no generar una solución con ese número de torres. Entonces, eso nos lleva a una solución de poder fijar el número de cajas. ¿Qué pasa si yo solo tengo una? ¿Si solo tengo dos? ¿Solo tengo tres? Hasta n cajas. Y, pues, puedo empezar en uno, en dos, en tres. Y en el momento en el que encuentre una correcta, pues, simplemente la imprimo, ¿no? Como a lo más, puedo probar n diferentes posibles torres. Y para cada una de estas torres, tengo que iterar sobre todas las cajas. Tiene una complejidad cuadrática y, pues, no es suficiente para obtener los puntos de las subtas tres, pero sí para los de las subtas dos. Una pequeña observación era necesaria para obtener todos los puntos, y es que, si puedo hacer x torres, también puedo hacer x más un torres. ¿Por qué? Porque si tengo x torres, puedo hacer la misma solución y simplemente quitar una cajita de arriba, pasarla a la torre x más uno y, pues, es una solución válida, ¿no? Entonces, si puedo hacer x torres, también se puede hacer x más un torres. Y si no puedo hacer x torres, pues, tampoco puedo hacer x menos un torres. O sea, si no hay una solución válida para x torres, no hay una solución válida para x menos un torres. Eso tiene sentido porque si no lo pude hacer con x torres, si yo le quito espacio, pues, menos se va a poder. Entonces, las pruebas que yo estoy haciendo se van a ver como no, 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 no. En algún punto ya se va a poder. Y a partir de ahí siempre se puede la solución. Entonces, esto nos da una ayudita, por lo que no tenemos que probar todos los números en sí, sino que puedo hacer una solución con una búsqueda binaria, en la que si yo encuentro un no, pues, ya sé que no es necesario preguntar hacia atrás. Y si yo encuentro un sí, pues, sé que no es necesario preguntar hacia adelante. Entonces, puedo ir siempre reduciendo a la mitad del rango de búsqueda y solo hacer log n pruebas. Cada prueba me toma n de complejidad, lo cual nos lleva a una complejidad de n log n, que es suficiente para obtener los 100 puntos de este problema. Hay una solución alterna, es decir, no solo hay una solución para este problema, que vamos a analizarla rápido. Vimos que el greedy no funciona de mayor a menor, pero ¿qué pasa si probamos ir metiendo las cajas de menor a mayor? Vamos a ir colocando las cajas en la torre con menos cajas que sea válida, o crear una nueva torre. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que ya habíamos visto antes, vimos que yo si los insertaba de mayor a menor, como con un greedy, no iba a funcionar. Pero ¿qué pasa si yo lo hago de mayor a menor? Es decir, primero inserto el 0, luego el 0 digo, bueno, ¿lo puedo insertar abajo de una torre? No, porque solo tengo un 0, entonces lo meto a una nueva. El 1, el 1, el 5 y el 6 los puedo ir insertando, y eso me da una solución válida. Ahora, ¿por qué esto da una solución válida? Si yo tengo m torres, tiene sentido que, pues la m más 1, como yo sé que ya son válidas, pues solo me importa que la m más 1 también sea válida. Y en el caso que, para que esta sea válida, pues sería meterlo a la menor, pues a la que más posibilidad le dé. Y eso, pues si se fijan, va a ir manteniendo las torres equilibradas, y solo va a ir creando nuevas torres cuando sea estrictamente necesario. Por lo que, esta solución es correcta, y, pues, se puede simular en n cuadrada, es decir, para cada una, pues, iterar sobre todos, buscar la torre que tenga el menor número de cajas, y insertarla ahí. Lo cual es suficiente para obtener los puntos de la subtarea 2, pero no es suficiente para obtener todos los puntos de la subtarea 3, es muy lento. Pero una pequeña optimización se puede hacer, pues podemos mantener los tamaños de las cajas en cubetas, como el tamaño máximo es n, pues podemos hacer un arreglo, y mantener como un apuntador, o algo que nos diga dónde está el mínimo, para poderlo encontrar en tiempo constante, en vez de tener que iterar sobre toda la lista de las torres. Y, pues, eso nos quita el factor de búsqueda lineal, y lo vuelve constante, por lo que esta solución tiene una complejidad lineal, lo cual es suficiente para obtener todos los puntos. Entonces, esta es un poquito más rápida que la de búsqueda binaria, pero no era necesaria para obtener los 100 puntos para este problema. Como recursos adicionales, ya saben, les recomiendo, está el GitHub de la OMI 2020, en donde pueden ver casos, soluciones, la redacción, todo de los problemas, entonces, pues eso lo pueden checar, pueden ver los códigos, dense más más de cómo se implementa lo que se comentó en este video, hay soluciones oficiales en Omega Op, las redacciones para que las puedan leer, y también tenemos el Discord de la OMI, para que, si les quedan dudas, les pregunten a un olímpico, nos pueden preguntar a nosotros, acercarse, para que quede clarísimo, y, pues, es todo. Gracias.